Y creo que tengo por aquí a Max. Hola, Ricardo. Hola, Max. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí, esperando entrar. Pues ya lo tienes aquí todo tuyo, ¿eh? O sea, que cuando quieras, tú nos vas a hablar sobre todo de medios y sobre todo de cómo gestionar las cosas a nivel de SEO en el momento actual en el que nos encontramos, donde hay una grandísima demanda y en un momento, además, muy volátil, ¿no? Exacto, exacto. Bueno. Muy bien, pues si queréis empiezo ya, que vamos a apretar de tiempo. Venga, con muchas ganas de escucharte. A ver si tenemos suerte y en tu caso podemos hacer por lo menos... Alguna pregunta. Y que no se quede la gente. Venga, todos tuyos, Max. Adelante. Muy bien. Bueno, pues nada, lo primero agradeceros que estés aquí en la charla y, bueno, como ha dicho Ricardo, mi nombre es Max, Max Sánchez y trabajo como consultor SEO en Flat. La temática de la charla es SEO en tiempos de crisis, es decir, cómo podemos trabajar toda la actualidad para sacarle todo el partido que se pueda. Al final, esta presentación va a estar estructurada en tres puntos. El primero es un vistazo a cómo el coronavirus ha afectado a la actualidad y en especial a los medios de comunicación. Luego, cómo ha ido evolucionando este interés sobre el coronavirus, porque hemos detectado varias etapas de la evolución del interés. Y, por último, una metodología para intentar estar un poco prevenidos de cara a hechos futuros y que no sea enfrentarse directamente a la actualidad sin una previsión previa. En primer lugar, el coronavirus, bueno, pues ya habéis podido observar que la mayoría de medios de comunicación ha cambiado radicalmente todo el contenido, sobre todo en su página principal, en la homepage, en dirección al coronavirus. O, por ejemplo, en este otro diario del Confidencial, si veis la parte de la izquierda, 6 de enero, la temática principal, sobre todo, estaba centrada en temas políticos relacionados con el procés. Sin embargo, ahora, si vemos la portada a día 20 de abril, podemos ver cómo absolutamente ha cambiado todo en base al coronavirus, ¿vale? Para ofrecer información sobre esta temática. Además, no solo han cambiado las portadas de los periódicos ni el contenido de los mismos, sino también las páginas de resultados de Google han ido evolucionando. En esta captura que tenéis aquí es un cambio reciente que ha introducido Google dentro de su página de resultados para términos relacionados de forma directa con el coronavirus. Y si os fijáis, en la primera parte, aquí arriba, ha establecido un menú en función de los principales bloques de búsqueda, es decir, los síntomas, la prevención, los tratamientos. Y cada uno de esos bloques del menú hace referencia a un carrusel de noticias destacadas diferente. Además, si os fijáis en la parte amarilla, también ha introducido enlaces directos a organismos de gran reputación sobre dudas que tienen los usuarios. Y, por último, también ha introducido elementos interactivos, como por ejemplo, el trocito de mapa que veis abajo en el bloque azul, sobre la evolución de los contagios del coronavirus a nivel mundial. Entonces, todos estos cambios nos han hecho a los SEOs que trabajamos con medios de comunicación también adaptarnos. Pero lo primero, antes de adaptarnos, creo que es hablar un poco de qué es el SEO en medios de comunicación. Bueno, Álvaro Mazariegos hace unas semanas comentó justamente esta diferenciación dentro de lo que sería el SEO para medios. Bajo nuestro punto de vista, el SEO en medios de comunicación integra dos grandes bloques. Todo lo que sería el SEO en real time, es decir, atacar esa actualidad. Y luego, por otra parte, el SEO enfocado a los territorios temáticos. Analizando un poco estas dos vertientes de las que os estoy hablando, al final, todo lo que es real time se basa justamente en eso, en atacar la actualidad, identificar qué temáticas están siendo tendencia y qué le están interesando al usuario. Al final, todas estas tendencias hay que atacarlas con contenido optimizado, porque no hay que olvidar que no solo escribimos para usuarios, también tenemos que escribir con ciertas pautas y optimizaciones para que nuestro contenido sea visto por Google como una referencia para contestar esas intenciones de búsqueda que tienen los usuarios en torno a la actualidad. También Google Discover juega un papel fundamental para los medios de comunicación. Entrar dentro de Google Discover genera unos picos de tráfico bestiales que ayudan sobre todo a la generación y a la captación de usuarios. Y, por último, la tecnología AMP, como ya sabéis, está cambiando todo el uso de los dispositivos por parte de los usuarios, aunque sí que es verdad que ahora, en época de confinamiento, parece ser que se han vuelto las tornas un poco al revés, es decir, los usuarios consumen más información a través de PCs y de dispositivos más grandes que los móviles, pero aún así la tecnología AMP es crucial. Por otra parte, el SEO que trabajamos sobre territorios temáticos, el objetivo fundamental es generar esa relevancia que luego nos permita ser un medio de referencia para Google a la hora de hablar de cierto contenido en real time. Es decir, si trabajamos en nuestro medio en territorio temático de economía, cuando saquemos noticias en referencia a hechos actuales de carácter económico, nos va a tener más en consideración para mostrarnos al usuario cuando realice búsquedas. En todo este papel del trabajo de los territorios temáticos, el contenido de Vergreen, al final ese contenido que vamos trabajando para búsquedas que se ven poco alteradas a lo largo de un periodo de 12 meses, nos va a ayudar a construir toda esa relevancia temática de la que se está hablando. También el contenido de Vergreen nos permite cierta matización con la parte actual. Es decir, como os pongo ahí en el ejemplo, un contenido enfocado a los métodos para desinfectar, por ejemplo, alimentos, ahora mismo por el contexto en el que estamos viviendo de la crisis del coronavirus, tiene un pico de interés bastante acentuado a nivel de interés de cara al usuario. Y luego, por último, el enlazado interno para crear esos clústeres temáticos, esas agrupaciones temáticas es clave. O sea, el enlazado interno, como veis aquí en estas capturas de estos dos medios de comunicación, al final juega un papel muy importante ya no solo a nivel de usabilidad mostrándole al usuario de forma clara los enlaces que consideramos que van a ser de su interés, perdón, sino también para lograr ese posicionamiento y esa transmisión de relevancia desde nuestras URLs principales, como podría ser la homepage, hacia esos contenidos para que cojan fuerza y de cara a Google sean mucho más relevantes. También habréis visto en las home de estos medios de comunicación como también se van introduciendo ciertos bloques que, como decía antes, ayudan también a la usabilidad y a la experiencia de navegación del usuario, pero también nos sirven como otros puntos desde los que enviar ese enlazado interno hacia las URLs que consideramos más relevantes en el momento actual. Además, si observamos estos enlaces desde una vista de caché, por ejemplo, podemos observar cómo va a ser, como estos enlaces que os enseñaba antes en los recuadros y en los bloques destacados dentro de las páginas principales, son los primeros enlaces a los que Google va a tener acceso una vez empieza a rastrear nuestra página. Con lo cual, le estamos dando mucho mayor peso respecto a la cantidad de noticias que se generan diariamente en un medio de comunicación que, como podéis imaginar, es un número bastante elevado y más en esta situación de crisis sanitaria. Por lo tanto, el enlazado interno dentro de los medios de comunicación es súper importante porque nos sirve para ir dirigiendo y enfocando esa relevancia temática hacia donde nos va interesando en función de la actualidad a la que estamos sometidos. Y bueno, dentro de los medios de comunicación tenemos el caso especial de los medios deportivos. Como ya sabéis, el coronavirus ha hecho que los principales eventos deportivos de gran calado y de gran audiencia se hayan ido al traste y hayan sido cancelados prácticamente en su totalidad. Esto ha llevado, como veis en los recuadros verdes, a los medios deportivos a también dar paso en sus portadas y en sus zonas principales al contenido relacionado con el coronavirus. Esto, por una parte, para los medios generalistas supone también cierto grado de nuevos competidores porque además estos medios también son relevantes y están tratando el tema del coronavirus. Con lo cual, todo el cuenteo general de competidores que estamos trabajando en la parte del coronavirus ha crecido notablemente. Y además, estos medios deportivos se han visto obligados en cierto modo a utilizar otras técnicas a nivel de generación de contenidos, como puede ser redactar noticias sobre entidades, sobre todo centradas en jugadores profesionales, entrenadores, equipos y demás, de cómo están viviendo esta situación, cómo están llevando todo el tema del confinamiento. La hemeroteca se ha establecido como la principal fuente de generación de contenido. Y luego, en la parte derecha de la diapositiva podéis ver dos bloques que están sirviendo también de gran fuente de contenidos, como los deportes en casa, tipo yoga, tipo crossfit, etcétera. Y, por último, ha sido el golpe de suerte que faltaba, golpe de suerte entre comillas, para los esports para establecerse como un tema muy de actualidad. De hecho, muchas competiciones deportivas han hecho esa transmisión al mundo online a través de ciertas competiciones y demás. En esta segunda parte vamos a ver cómo ha evolucionado el interés sobre el coronavirus. Es decir, aquí en este gráfico estáis viendo, o sea, se ha tomado como fuente de datos Google Trends, para ver cómo ha sido toda la evolución del interés para el término coronavirus. Además, hemos mapeado los puntos más importantes que han supuesto ciertos cambios respecto a la situación en la que nos encontramos, como por ejemplo el decreto del estado de alarma y de confinamiento o la prórroga del mismo. Por otra parte, en esta parte de aquí abajo, veis estas barras, esto ha supuesto la evolución que el término coronavirus ha producido en las intenciones de búsqueda hacia otros territorios temáticos, como por ejemplo el territorio temático casa, es decir, confinamiento y todo ese tipo de búsquedas relacionadas con qué poder hacer en la situación en la que estamos, búsquedas relacionadas con la economía y búsquedas relacionadas con el ocio. Más o menos están encuadradas en cuándo empezamos a detectar ese crecimiento de interés. La barra de salud tiene dos colores porque detectamos dos periodos muy marcados. El primero y más oscuro es todo lo relacionado con búsquedas estrechamente ligadas al coronavirus, como síntomas, contagio, etc. Y una segunda parte de temática de territorio salud muy relacionada con otro tipo de enfermedades o patologías que no son derivaciones del coronavirus, pero sí que son palabras clave muy relacionadas, como por ejemplo la parte de gripe o la parte de ansiedad, etc. Para analizar estos bloques temáticos que tenemos en la parte de abajo, hemos tomado como referencia la gráfica del coronavirus, que vais a ver sombreada en gris oscuro. Y aquí se ve claramente en este gráfico de líneas apiladas como, por ejemplo, términos como ansiedad y gripe, han visto un segundo repunte justo al terminar, o sea, justo a una semana vista del inicio del estado de alarma. Y como veis, las palabras clave más relacionadas con la búsqueda coronavirus, como por ejemplo protección coronavirus o síntomas coronavirus, se han ido cada vez apagando más. Esto quiere decir totalmente un cambio de tendencia por parte de los usuarios, de buscar tantas, o sea, de realizar tantas intenciones de búsqueda muy, muy centradas en coronavirus y derivar su interés hacia otros territorios temáticos. En este caso, como estamos viendo, salud. Por seguir con otro ejemplo, para que veáis cómo cambia drásticamente la tendencia de evolución de estos términos relacionados con casa o con el confinamiento, si os fijáis, justo a partir del decreto del estado de alarma, términos de búsqueda como videollamada, yoga, manualidades, se han visto totalmente exponenciadas a nivel de interés. Incluso a raíz de la prórroga del estado de alarma, también hemos visto cómo han repuntado otra vez y han mostrado nuevos picos en algunos casos. Por ejemplo, en la parte de economía, también tenemos otro tipo de comportamiento totalmente diferente. En este caso, son picos de interés justo en el medio de dos grandes eventos que hemos mapeado. Por ejemplo, el estado de alarma y el anuncio de más de 10.000 contagios a nivel mundial. Estos términos son crisis económica, ayuda al desempleo, paro, ERTE. Incluso podemos ver un comportamiento especial para el término de búsqueda ERTE. ¿Por qué? Porque en este punto es cuando el usuario empieza a realizar búsquedas para conocer qué es un ERTE, qué consta un ERTE, quién puede aplicar un ERTE. Y una vez ya la conoce, si os fijáis, se va apagando poco a poco el interés sobre ese término de búsqueda. Al final, todo este análisis se basa en entender la intención de búsqueda en su sentido más amplio. Es decir, para centrarnos en las intenciones de búsqueda, que es algo que se está hablando mucho en el SEO últimamente, el atender más a las intenciones de búsqueda que a las keywords, necesitamos primero entender quién nos está buscando. Pensar que los medios de comunicación generan una cantidad de información brutal sobre el tipo de usuario que está navegando por ellos, por sus páginas y su contenido. Con lo cual, eso nos puede dar una foto muy clara de grandes grupos de tipos de usuarios. O sea, ese análisis del user persona, por llamarlo de alguna forma. También es necesario analizar el contexto en el que están realizando las búsquedas ahora mismo los usuarios. No es lo mismo las búsquedas que parten de una situación de confinamiento que las búsquedas que parten de una situación de normalidad absoluta. Y luego también el tema de las tendencias. Como habéis visto, los términos del territorio temático de economía difieren totalmente en las tendencias del territorio temático relacionado con la casa, el confinamiento y demás. Al final, como comentaba Ricardo en las primeras sesiones que hicimos sobre CRO, existen muchos tipos de confinamiento. Y al final, esos tipos de confinamiento nos van a dar intenciones de búsqueda diferentes con las que podemos atacarlas con un contenido muy determinado y muy enfocado a lo que están buscando. Por ejemplo, un núcleo familiar no va a tener las mismas intenciones de búsqueda que, por ejemplo, una persona que se encuentra aislada. Probablemente las familias van a realizar intenciones de búsqueda más orientadas a términos que les provean de información para, por ejemplo, hacer manualidades con los hijos o intentar sobrellevar mejor el confinamiento de los más pequeños de la casa. Sin embargo, una persona sola, probablemente sus intenciones de búsqueda van a ir mucho más orientadas a mantener la conexión con los miembros, con sus conocidos, sus familiares y demás. Como podríamos ver en la parte del territorio temático de casa, todo lo referente a videollamadas o, por ejemplo, la plataforma Zoom, la plataforma Houseparty. Es decir, hay muchas plataformas que han visto incrementada de forma exponencial su interés, su tendencia de búsqueda. Además, Google nos va proveiendo poco a poco de informes sobre los tipos de usuarios y cómo están reaccionando frente a la crisis del coronavirus. Y podemos ver, por ejemplo, estos 5 insights que nos propone sobre la intención de búsqueda de los usuarios. El primero sería reunir información crítica, es decir, todo lo que estábamos viendo anteriormente de la primera fase del territorio temático de salud. Es decir, síntomas, protección, prevención, etcétera. Por otra parte, cambios en rutinas. Es decir, todos hemos tenido que adaptar en nuestro entorno offline nuestras rutinas de vida. Y eso supone también un cambio en la forma de usar internet para reunir información o para cualquier finalidad que consideremos. Por otra parte también, las nuevas conexiones entre personas. Es decir, ahora estamos obligados a tener el contacto a través de plataformas de videollamada o de streaming con nuestros seres queridos o con familiares y demás. También, por otra parte, está el apoyo a los nuevos héroes. Es decir, queremos... Esta situación nos ha llevado ya a un punto de agotamiento sobre la parte negativa del coronavirus. Entonces, estamos viendo también una tendencia que esta necesidad de información por parte de los usuarios está rotando hacia un plano mucho más positivo. Es decir, queremos saber cuánta gente se está curando. Queremos saber iniciativas bonitas. Queremos alegrar un poco la información que nos llega. En muchas ocasiones nos sentimos un poco sobreinformados. Entonces, estamos notando ese cambio que Google define aquí como apoyo a los nuevos héroes. Y por último, algo que queda bastante claro, que sería todo el cuidado físico y mental. Es decir, cómo podemos sobrellevar toda esta situación de la mejor forma posible, de una forma saludable. Por último, quería comentaros la metodología que estamos llevando a cabo para intentar estar un poco más preparados de cara a los eventos que nos podemos encontrar en el futuro. Como ahora en el mundo del marketing y del SEO está muy de moda poner nombres, a esta metodología le quiero llamar metodología VIP para hacer un pequeño guiño a mi tierra y a los vinos de Valencia. Esta metodología básicamente se basa en el análisis del camino que sigue el usuario en la parte offline para determinar qué posibles búsquedas o intenciones de búsqueda va a tener en un futuro. Entonces, esta metodología de racimos o metodología VIP se basa de forma muy resumida en este gráfico de nodos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Básicamente, la finalidad de esta metodología es proveer a la otra gran parte y súper importante con la que contamos los SEOs en medios de comunicación, que es toda la redacción, todos los periodistas que al final son los que saben escribir, saben captar al lector y saben transmitir de la mejor forma la información. Esta metodología lo que nos va a permitir es plantearles un marco de actuación y unos esquemas previos para ayudarles a que afronten de una mejor forma toda la actualidad. Es decir, como veis, está representado por colores a modo de un mapa de calor parecido a los mapas que saca ScribiFrog, que muchos habréis visto, que al final se basa en establecer un nodo principal, que en este caso sería ocio, e ir desarrollando en diferentes nodos cómo va a ir evolucionando las intenciones de búsqueda. Al final, esto podría estar representado también con un eje temporal en la parte de abajo. Ahora vamos a ver cada una de las partes para que os pueda ir explicando un poco la metodología en profundidad. En la primera parte del racimo, en el que hablábamos de establecer un nodo principal y empezar a hacer ramificaciones a partir de él, se trataría de todas las intenciones de búsqueda más orientadas al short tail. Es decir, el usuario todavía no ha visto cambios significativos en su journey offline, es decir, en su entorno actual. Necesita conocer a qué se está enfrentando, pensar, hacer un poco de memoria a todos. Cuando se empezaba a hablar del coronavirus, mucha gente no sabía qué era, no sabía qué síntomas tenía, no sabía de dónde procedía, no sabía cómo podía afectarnos. Pues nos encontramos justo en esa fase. Si os fijáis dentro de lo que sería el nodo principal de ocio, automáticamente de todos los nodos que parten de ocio, serían vuelos, hoteles, destinos, eventos y restauración, automáticamente van ligados a un nodo de salud. Es decir, contagios y recomendaciones y precauciones. Es decir, al principio, en las primeras fases del coronavirus, todo el mundo quería saber qué pasaba si volaba, qué pasaba si estaba viviendo en el extranjero, si tenía que volver a España, si no tenía que volver. Al final, se trata un poco de analizar esta primera etapa como qué necesita saber el usuario para estar preparado a lo que viene. En este punto, el coronavirus todavía era algo residual en los medios de comunicación. Se hablaba de China, se hablaba de los primeros contagios en Italia, pero todavía en España no nos habíamos visto afectados seriamente por este virus. En la siguiente etapa, que sería la ramificación a partir del nodo de salud, de recomendaciones y precauciones, ya empezamos a notar unos cambios respecto a lo que el coronavirus está produciendo en la actualidad. Ahora, las búsquedas se orientan mucho más a esos términos long tail. Es decir, por ejemplo, si tomamos como referencia el nodo de reclamaciones dentro de cancelaciones y cierres producidos por el estado de alarma, si yo tengo un vuelo para irme a, por ejemplo, París y me lo han cancelado, probablemente empiece a realizar búsquedas de cómo puedo reclamar mi vuelo cancelado por coronavirus. O sea, estamos hablando de búsquedas muy, muy, muy focalizadas y muy personalizadas e interiorizadas. Al final, toda la situación offline que rodea al usuario ha cambiado drásticamente. Nos estamos enfrentando a algo histórico en el que no tenemos información de cómo afrontarlo. Nadie se planteaba estar casi dos meses o dos meses y algo encerrados en casa. Al final, también este coronavirus está empezando a derivar en territorios temáticos diferentes. Como podemos ver, a raíz de todo el estado de alarma y de las cancelaciones y cierre, todas las compañías relacionadas con el ocio empiezan a buscar también temas relacionados, por ejemplo, con economía como ERTE, paro, por ejemplo, imaginaros un tipo de usuario que es temporero, es decir, va a los sitios turísticos a hacer la temporada para luego volver a su destino de origen. Probablemente sus búsquedas van a ir muy enfocadas al tema del paro, a cómo va a evolucionar toda esa situación por culpa del coronavirus. En esta segunda fase es muy, muy, muy importante analizar los cambios siempre a corto y alguna vez a medio plazo, pero sobre todo a corto plazo porque la actualidad cambia drásticamente. El gobierno en esta fase no sabe exactamente cómo proceder al principio, no sabía si el estado de alarma iba a durar X días o X más, lo que fuese. Por último, la tercera fase de este racimo es en la que nos encontramos ahora mismo, es decir, nos encontramos en el punto en el que el usuario ya está empezando a hacer búsquedas orientadas a futuro. Es decir, el confinamiento ha originado nuevos entornos. Ahora nuestras vacaciones han cambiado. En el caso de que al final todo fluya como esperamos y queremos que fluya y poder disfrutar de ciertas vacaciones o de ciertos días libres en verano, probablemente nuestras búsquedas no van a ser iguales que las del verano del año pasado. Probablemente el verano del año pasado nuestras búsquedas iban más orientadas a ir a la cala más bonita de no sé qué sitio. Y ahora nuestras búsquedas van a ir más orientadas a qué playas van a estar abiertas. Es decir, ya podemos empezar a proyectar qué tipo de información va a buscar el usuario y con ello poder plantear estructuras a nivel de contenido, a nivel de optimizaciones, a nivel de elección de keywords, a nivel de muchas variables que van a influir luego en nuestro rendimiento y facilitárselas a todo el equipo de redacción para que vayan mucho más orientados a lo que realmente necesita escuchar, en este caso leer, el usuario. Además, en este punto de eventos predecibles, entre comillas, porque al final todo puede cambiar, incluso si os fijáis aquí al final del racimo una posible o la del coronavirus en octubre, todos esperamos que no y deseamos que no, pero hay que plantearse todos los escenarios posibles. Al final, esta metodología permite ramificarse en cualquier nodo, hacia cualquier dirección y hacia cualquier territorio temático, siempre partiendo de la base de conocer a nuestro usuario y a quién le vamos a ofrecer información. Respecto a lo que os comentaba, los eventos predecibles, esto es aplicable no solo al espectro económico, al espectro de actualidad, también podemos hacerlo respecto a un concierto, respecto a una boda de entidades famosas, respecto a un montón de situaciones. Al final, se basa en la misma metodología. Establecer un nodo principal, en este caso sería el evento de la comparecencia del gobierno y a raíz de ese nodo principal empezar a trabajar las distintas ramificaciones. En este caso, todo lo que sería el contenido principal, qué sabemos, es decir, qué acuerdo se va a trabajar en esa comparecencia o de qué propuesta se va a hablar o qué anuncios se van a hacer, cifras, datos. Todo esto nos permite ya estructurar cómo tiene que ser presentado el contenido para que el usuario lo consuma y para que de cara a Google sea una fuente importante de información. Por otra parte, tenemos todo lo que sería el refuerzo temático, es decir, podemos trabajar incluso contenido referente a la previa de cómo esas entidades están llevando los momentos previos a la comparecencia, quiénes son los que van a participar en ella, todo el tema de entidades. Incluso sabemos qué temática va a tener ese orden del día, si se va a hablar de temas sanitarios, si se va a hablar de temas de seguridad, con lo cual todo eso también nos permite esa antelación al momento que vamos a trabajar en el real time. Y por último, incluso podemos alargar esa temática, es decir, de un solo evento, como podéis ver, podemos ramificar hacia muchas direcciones y hacia muchos territorios temáticos para darle continuidad y que al final generar ese clúster temático para que Google nos considere un medio relevante o una web relevante para alguna temática en concreto. En este caso, como os he hablado de la continuidad temática, seguramente después de cada comparecencia van a haber reacciones, reacciones de partidos políticos en concreto, de personajes influyentes, etc. Entonces, como os digo, esta metodología no solo es aplicable a los medios de comunicación, se puede plantear sobre cualquier web en la que vayamos a tratar contenido. Y se basa mucho, sobre todo remarcarlo, en la parte de conocer al usuario y cómo busca ese usuario. Y bueno, hasta aquí sería la presentación. Espero que os haya parecido muy interesante y haber arrojado un poco más de luz sobre el SEO en medios de comunicación. No te oigo, Ricardo. Ahora sí que se me oye. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Madre mía, joder, estaba haciéndote una declaración de amor, poco más o menos, y todo monteado. Qué mierda, qué tristeza. Bueno, puedes repetir, puedes repetir, que he ido rápido para que te queden minutos. No, 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 que te estaba diciendo que me ha encantado, que estaba muy bien, súper claro. Digo, creo que tienes aquí una corte de fans o de gente acólita porque esto de la metodología BID ha dado mucho juego, ¿eh? Ya, es la época de los nombres en marketing y el SEO. Y hay muchas menciones a que consigas vinos de otros territorios y a que lleves con... Vamos, no sé, mucha gente te pide muchas cosas. Acepto regalos, ¿eh? Acepto regalos para hacer esa cata de vinos con Iván. Vale, vale, ya lo veas luego. La pena es que una vez más no nos queda tiempo para preguntas, pero me dicen nuestros compañeros que todas las preguntas que estáis haciendo por Twitch y por Twitter las estamos guardando en un doc y así las podremos responder o bien en formato de post o más adelante o cuando sea. Y, oye, mi más sincera enhorabuena y mi aplauso. Gracias. Y ha estado genial. Muchísimas gracias, Max. A ti.